Bueno Andrés, pasó el amistoso con Atenas, la posibilidad de inaugurar la tribuna, contame qué sensaciones te quedaron. La verdad que fue un lindo partido, empezó muy bien, pero después no caigo porque ellos tienen un plantel muy bueno, pisaron un momento en el acelerador y bueno, pero la verdad que no pensé que valen tanta gente, la verdad que me sorprendió la gente, la verdad que muy contento por eso. Una oportunidad de medirse lo que sería el primer amistoso que han tenido en su preparación de cara al torneo federal o al TMA. Sí, el primer amistoso, la verdad que con el multicampeón de la Unión de Chabal, un equipo muy bueno, pero empezamos muy bien el primer tiempo, nos dimos cuenta que tampoco usamos nada de otro mundo, así que estamos muy contentos porque la verdad que jugamos bien y nos sentimos bien dentro del gancho. Gracias. No, nada. Leandro, contame qué sensaciones te quedaron de lo que fue este amistoso con Atenas. Bueno, después bueno, el arranque, creo que físicamente estábamos muy bien desde el principio, a dar la primera etapa en la preseporada en la que uno va quemando muy rápido las piernas. La verdad que físicamente en el segundo tiempo nos sentimos, en el juego también asustaba mucho la diferencia de que todavía por ahí se hizo notar, en muchas respectividades de ellos hicieron mucha diferencia, y después se tomó un partido que lo tratamos de aprovechar para jugar con otros, que no son ofensivas y hacer nuestro trabajo, creo que más allá de lo que lo ha ganado, por ver el partido. Gracias, Leandro. Gracias.